muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal hoy un poquito antes porque porque juega a argentina y hay que animar hay que animar a argentina yo ya algunos iris con culo decía pues ya lo siento yo lo siento pero voy con argentina bien dicho esto cada uno que vaya con quien le salga del mino como siempre ármate de libros y vencerás son las mejores armas para la lucha de la vida esto es de un anónimo no es mío evidentemente no soy no llego a tanto no llego a tanto llegó a algo pero tanto no y la verdad es que es totalmente cierto pero los libros son para leerlo no son para tenerlos ahí yo todos de vez en cuando los abandonamos dejamos de leer de una forma o de otra al final yo creo que los que somos más culos inquietos aunque no tengamos los libros tal cual ahí estamos todo el día leyendo todo el día aprendiendo y eso es lo que nos hace creo que cada día mejoras mejores decía michael jordan que había fallado más de 9.000 tiros en toda su carrera que había perdido casi 300 partidos que 26 veces habían confiado en él para coger el tiro que ganaba el partido y lo había fallado que había fallado una y otra vez en su vida pero que nunca se había dado por vencido y es por eso que él había tenido éxito en la vida es decir moraleja el que se levanta tiene la posibilidad de continuar el que no se levanta vamos a ver algo súper interesante de momento el power ranger y la maldición de los mercados es que claro intentan con la subida de tipo de interés pues que los mercados también vaya un poco más abajo controlar todo ese gasto y no hay manera aunque yo tampoco me fío demasiado de esta subida acompañada porque vamos a ver acompañar de esa bajada del ipc al 7.1 aunque vamos a ver mañana qué es lo que dicen esto les puede dar alas a más de lo que pensamos para intentar controlarla más rápido porque 7.1 a ver evidentemente ha subido menos no ha bajado ha subido menos tener muy en cuenta esto pero se va controlando eso está bastante bien no ha bajado del 7 que hubiera sido espectacular hubiera hecho un cataprón al mercado hacia arriba tremendo pero bueno vamos a ver una cosa que ha pasado tres veces en la historia de bitcoin nada más estamos en la tercera pero cómo se solventó esto veces anteriores hay algo que es bastante curioso y ahí se cumpliera ahora guau ojo venga vamos a verlo ahora sí bien pues eso suscríbete y dale a la campanita ahora sí bien pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 interesante la seca acusa al exceo de ftx de estafar a los inversores un día después de su arresto o sea según lo habrá arrestado te acuso ahí va y antes no pero bueno a ver esto qué pasa que pensaban que iba a salir corriendo si tampoco tenía muchos sitios donde esconderse ahora está favor madre mía en fin los retiros diarios de vainas superan los 500 millones de dólares mientras cz afirma que el food nos ayuda a crecer evidentemente todas estas cosas al final bueno a vainas si tienes un negocio bien estructurado no tiene por qué afectarle es decir pues change va a seguir siendo el más grande de momento porque va por volumen pero si tu negocio que es la comisión entre el que lo que entra y lo que sale es ese realmente no como ha pasado por ejemplo con efe de x que ese dinero se lo ha llevado bueno pues entonces si tú no maneja los fondos de clientes si tú estás haciendo las cosas correctamente que tú a ver evidentemente es una faena que factures menos y todas estas cosas porque si tienes menos capital normalmente vas a tener también menos comisiones que llevarte pero él también dijo hace bien poco que recomendaba tener el dinero en leyes bueno pues eso está bien no sé qué que podía pensar que iba a hacer la gente sacaron leyes es lo lógico en fin de todas formas como norma general por muy bien que vayan los mercados lo ideal es tenerlo en el deyer a excepción de lo que vayas a estar manejando y a partir así no te lo están fastidiando y ni cosas parecidas hay gente que está hablando de bueno que puede pasar algo muy gordo con vainas y demás yo creo que la esa acusación del año 18 que por ahí es un poquito de payasada es una cortina de humo y punto pelota ya veremos a ver qué pasa todo no sabemos la realidad de lo que puede pasar bueno bitcoin no sé si lo tengo por aquí o lo tengo por aquí yo creo que lo tengo por aquí por aquí bueno estamos en un punto ya sabéis que perdimos la media de 200 en este caso incluso la perdimos la hemos retesteado y nos hemos ido para abajo el siguiente objetivo es volver a testear la está en la zona de los 25.000 aproximadamente 24.000 a ver si me deja medirlo bien 24.362 más o menos si conseguimos ir a testear la bueno pues estaría bastante bien ahora bien qué pasa que como veis ya tuvimos la cruza de la media de 50 en semana con la de 100 y estamos yendo a buscar la de 200 que pasó la última vez que hizo esto vamos a verlo porque en el ciclo anterior esto no se dio es decir veis que la media de 50 bajó cruzó la de 100 correcta o correcto pero muy lejos muy muy lejos de la de 200 pero qué pasó anteriormente pasó algo diferente pues pues sí sí pasó algo diferente y sí que estuvimos en precio por debajo vale de la media de 200 un tiempecito una y dos semanas bueno aquí cerramos una semana por debajo dos semanas por debajo a la tercera fue la vencida y nos fuimos ya para arriba de hecho justo el cuerpo de la vela estaba ahí en la media de 200 pero bueno tampoco es una cuestión de que esté muy justo menos justo más justo pero a lo que íbamos es que tuvimos un cruce de la media de 200 la de 50 atravesó absolutamente todas y estuvo a punto de pegarse a la media de 200 a partir de aquí que le hizo le hizo la cobra y guau y se fue para arriba con todo el mercado para arriba quiere decir que esta vez va a pasar lo mismo hombre pues no no quiere decir esto ni mucho menos vamos a rehacer el gráfico pero oye ojalá estaría bastante bien que ahora la media de 50 se diese la vuelta y empiece a subir porque debería o porque podría hacer la media de 50 eso darse la vuelta y empezar a subir porque el precio suba para que pase eso que tiene que pasar pues que ya ya el precio tiene que irse por encima de la media de 200 inclusive por encima de la media de 50 porque ten en cuenta que esto son 50 ciclos es decir 50 semanas la media de 50 semanas está empezando a frenarse gracias a esta zona pero claro de aquí no son 50 semanas aquí tendremos como 20 25 como mucho entonces claro necesitamos otras 25 para que esto no siga bajando la velocidad que está bajando está 3 está estábamos como un cuchillo tiene pinta de que va a haber cruce igual que tenemos un cruce dorado tenemos un cruce de mierda un cruce muy oscuro un cruce muy negro que es este precisamente este la de 50 con la de 200 es un cruce bastante negro personalmente pienso que si el cruce se da justo lo que hacer el precio va a ser todo lo contrario es decir ya va a estar descontado ese cruce y cuando se dé empezaremos a darnos la vuelta quiere decir esto que mientras tanto no nos podemos dar la vuelta por supuesto que podemos darnos la vuelta ya en cualquier momento pero el mercado es el que manda y el power ranger de momento está controlando la inflación cosa que es buena pero tenemos que esperar a ver si mañana dice algo sobre soltar liquidez tienen que recuperar liquidez es decir van a soltar bonos y las mierdas que tienen compradas para coger liquidez y dejar de perder dinero porque está perdiendo dinero la la fed en ese aspecto recordar que es un ente privado que no es un ente público entonces bueno a ver qué dice mañana es muy interesante si empiezan a recortar la siguiente vez que si no me equivoco es el 30 31 de enero 1 de febrero la próxima vez que haya una reunión del fondo en vez de un 50 sube en 0 25 aunque no sabemos lo que va a subir mañana queremos con 0 50 bueno pues todo esto podría ayudar a que el mercado empezase a ser es decir que a la vez que empieza una recesión que el mercado puede empezar a subir podría ser pero luego vienen los resultados de las empresas los resultados empresariales de final de año y los primeros que haya a lo largo del 23 van a marcar muy mucho de toda la primera mitad del año y eso es lo que tenemos que ver ahí tenemos que estar muy muy atentos vale a parte de la recuperación de liquidez que puede hablar la fe que es lo que hundió los mercados en el 18 recordarlo recordar que lo que hundió los mercados en el año 18 fue que la fe dijo necesito recuperar liquidez os meto a vosotros los bonos no lo renuevo adiós y eso hizo que el mercado hiciese boom eres p 500 un 20% bitcoin ya lo sabéis es el que no que lo mire qué pasó en noviembre del 18 bien dicho esto bueno pues muy buen movimiento de bitcoin vámonos a verlo a la gráfica que estábamos viendo la línea roja por fin la hemos roto al alta que toca justo hemos tocado zona de resistencia para estos máximos que aquí bueno pues ahora toca hacer banderita si hacemos banderita conseguiremos que bueno pues que la presión de la rsi en cuatro horas que está en una sobrecompra importante se baje un poquito y la presión también de la rsi en una hora que está muy muy alto debe de reposar un poquito también baje se relaje un poco creo que vamos a verlo en una hora más o menos la zona de aquí con más o menos 17 500 vale debería ser una zona de soporte entre la zona de 17 500 y la zona de 17 400 de este 430 de 500 debería de ser una zona de parada paradinha para de iroli parada paradinha para de la que están como han dicho que la rumba catalana y que hay que hacerla también así protegerla y esas cosas pues hoy me parece bien pues vamos a darle un aire también al vídeo bien he dicho esto bien bien haciendo esa banderita lo que le tocará hacer vamos a la espera de las noticias de mañana estamos en una semana muy convulsa y tampoco podemos darle mucha chicha a ethereum por su parte vamos a ver si nos carga la gráfica que me tiene negro y un poquito el navegador me encontré esta mañana que el ordenador había hecho puf y se había reiniciado solo y estas cosas que tienen muchas veces las máquinas estamos en la rebelión de las máquinas pero bueno terreno está haciendo un buen día quizás mejor un poquito para mi modo de ver de cómo lo está haciendo un poquito mejor bitcoin de cero se está retrocediendo a zonas de soporte un poquito más rápido pero bueno también es normal no puede llevar siempre terreno la voz cantante ya sería la pera limonera no bien por otra parte el total mar el total market bien está más o menos a la par con ethereum y bitcoin más yéndose a la zona de bitcoin pero cosa importante que ha pasado hoy como está pasando con el resto de valores que la zona de 50% r6 la estamos pasando a ver si cerramos por encima y aunque luego bajemos a apoyarnos en ella que nos mantengamos por encima la diferencia en estar en esta zona aquí debajo o en esta zona aquí encima es enorme es enorme porque porque estar lateral con dientes de sierra en la parte inferior es veis como los mínimos van bajando y los máximos también estaban bajando pues estar en las mismas condiciones haciendo dientes de sierra por encima de 50 significa estar lateralizando pero con mínimos y máximos ascendentes poquito a poquito eso es acumular dinero en una zona pero oye como que un poquito de alza y lo que queremos es a ver si en estas navidades turrón de chocolate y hacen algo hace algo el mercado un poquito decente porque de verdad que llevamos un fin de año que es para pegarse cuatro tiros sobre todo de aburrimiento ayer que dije dominancia de bitcoin pum para arriba pim pam pues hoy claro evidentemente con el pepinazo que llega al mercado de momento a la línea de tendencia flash perfecto vamos a ver cómo cierra que es lo interesante siguiente objetivo tenemos punto de pivote aquí 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 en toda esa zona en la zona de aproximadamente a saber una media de 41 entre los 41 8 y los 42 vale toda esa zona es una zona en la que bueno pues debería de parar la subida en caso de que se escape ya de la línea de tendencia cosa que es un poquito complicada si se escapa hasta ahí que hará posiblemente hará un pullback pero piano si el mercado teniendo en cuenta que se acelera y tenemos dos o tres días de un boom vale esto posiblemente mañana baje porque porque la confianza en el mercado hace que también entre más dinero en las altcoins oye el mercado está bien bitcoin está bien está esto súper guay vamos a meter un poquito en las altcoins porque porque las altcoins cuando bitcoin sube un 5% las altcoins suben un 10 12 un 15 se disparan más sobre todo esas principales que ya sabemos que bueno pues que estaban en buena posición de salida hostis pues por eso bajará posiblemente mañana un poquito la dominancia bitcoin en favor de las altcoins dinerito a las altcoins entre comillas vamos a ver que sea así por otra parte y vamos a ver qué narices me quiere cargar nada de esto en el mercado esto es bitcoin no es lo que busco ya eso ya lo habíamos visto pero vamos a ver aquí vamos a buscar a ver si me quiere dar los pares de las altcoins contra el usb que es lo que sí quiero ver porque porque tenemos un poquito de todo pero bastante de bueno sea coin que sabemos que sea una burrada esto es bueno yo no lo tocaría hay mucha gente que se equivoca yo creo que se equivoca la experiencia me dice que se equivoca muchísimo que dice bueno voy a entrar en este valor porque con que suba un céntimo yo gano mucho dinero y si baja un céntimo pierdes un cojón y hasta que consigues recuperar ese céntimo que tú pensabas que iba a ganar te ha dejado pillado mucho cuidado con esto mejor ir a valores más seguros que aunque ten en cuenta que vamos a porcentajes lo explicaba el otro día en un vídeo no vamos a precio vamos a porcentajes entonces un valor que sea mejor que se mueva también y que aunque entres con menos entres con esa cantidad de dinero 100 100 dólares y esos 100 dólares resulta que en bitcoin parecen muy poquito porque son 0.000 vale y sin embargo si a coin parecen mucho pero en si a coin te bajan un céntimo y te han fundido las pilas de verdad no hagáis eso hacer cada uno lo que queráis pero yo ya me dije a mí mismo un día me miró el pijo dije no vuelvas a hacer eso y no lo he vuelto a hacer porque es una cagada pero bien cagada bueno phantom está por aquí en 4 62 los pre search dinero gratis un 4 45 muy bien en cuatro centavos de dólar fantástico a vax también a vax creo que es una de las llamadas también a hacer algo en el próximo ciclo veremos a ver cómo cómo va la cosa dot por supuesto que sí niar bla está por ahí bla trias bastante bien bueno y éter un contra el dólar y bitcoin contra el dólar que ya los hemos visto bien 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 por el movimiento de mercado no me quiero enrollar porque sé que es mucho estáis pendientes del partido y otra vez resulta que haya publicado dinero en el vídeo con el partido pues no hoy lo voy a publicar un poquito antes para que lo veáis antes del partido y el que lo quiera que lo vea después el s&p 500 estamos estamos en cuatro horas pues igual ha hecho la subida correspondiente vamos a ponernos en diario para que no nos no nos engañe demasiado la cosa porque hasta ahí ptc esto no es lo que yo quería es que tengo esta pestaña que es para el s&p 500 pero como me ha reiniciado todo me ha hecho polvo y me da lo que quiere vamos al s&p 500 venga que lo tengo por aquí y es que lo tenemos que seguir por una sencilla razón fijaros como este es lo que quería yo ver ves como ha intentado atravesar la línea de tendencia así tacatas y se ha venido abajo porque porque hasta que pago el no hable y vamos a ver qué sabe la gente que ha hecho esto de lo que puede decir pago el mañana porque os recuerdo que hoy están reunidos hasta mañana no hablan pero hoy están reunidos y acaban de salir o si no saldrán en breve de la reunión y van soltando pinceladas que les van dando a los bueno digamos a sus periodistas de confianza aunque ya se lo habrían dado desde ayer entonces esto está muy bien el movimiento que hemos hecho en diario muy bonito pero fijaros vamos a ponerlo inclusive en una hora para que veáis una dos tres y cuatro desde qué hora fijaros desde la hora bruja desde la hora que se ha dado el dato dos y media esta es la vela de las tres de dos a tres y para abajo siendo un dato positivo hay amigos a ver la que nos va a liar power mañana o simplemente están especulando jugando con la gente que a pesar de tener un buen dato nos vamos para abajo y a partir de ahí vamos a ver si el rebote es bueno mañana con los datos que de powell es complicado es la verdad es que es un mercado que está bastante complicado hay muchísima incertidumbre y vamos a ver qué noticias nos dan fijaros en cuatro horas como está abrazando ya la vela de una a la otra pues es posible que con esto lo normal es que nos vengamos otra vez a la zona de los 3900 3920 si pincha en la zona del soporte bueno pues 3900 tampoco estaría mal pero mañana puede volver al alza mucho cuidado con esto inclusive también podría venirse un poquito más abajo esto que va a pasar con bitcoin si el mercado sigue así pues lo que he dicho pues que por lo menos la zona de los 17 mil 400 es bastante factible o la forma en la que en la zona de la línea roja en la que hemos estado luchando de los 17 mil 150 a partir de aquí cada uno que vaya tomando las decisiones que quiera y o por argentina a ver si sacamos algo en claro como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia se acompañe chao chao y